Sean todos bienvenidos a un video más, hoy voy a hacer una guía rápida de cómo conseguir el arma, la captura y su material de refinamiento que se consigue mediante el método de pesca que implementaron en esta versión 2.1 Primero tienen que saber que si no tienes una suma desbloqueada no podrás hacer esto Ahora para obtener el arma tendrán que desbloquear la misión de pesca y hablar con la Catherine de Monza Lo cual lo llevará con este hombre que les explicará cómo pescar y demás También tienen los pergaminos estos para aprender a hacer los demás cebos aparte del normal que nos dan Se desbloquea pescando estos peces bastante sencillos como pueden ver aquí que salen por todas partes Les recomiendo estas zonas, la misma la cual les enseñan a pescar, esta también y creo que en espina dragón si acaso Pero ya con todas las que les he mostrado por aquí ya seguramente los tengan Después de conseguir los pergaminos de los cebos pues obviamente los van a desbloquear Luego van a ir acá a sintetizar, van a elegir lo de cebo y aquí van a estar los cuatro Vamos a enfocarnos en el cebo de lombriz falsa y en el cebo de mosca falsa Este es un poco más tedioso porque se necesitan los pétalos de cerezo que se necesitan de Inazuma Ok como pueden ver aquí está mi Inazuma, todos los que están marcados como flores son las sakuras Así que pues si quieren pueden estar ahí, pueden tomar una foto, un screenshot, lo que sea Y pueden pues ir agarrándolas, recuerden que necesitan un personaje electro para poder agarrarlas Si no les parece esta idea igual en la descripción está el mapa interactivo de Genshin en el cual muy útil Pueden ir a buscar, ponen Inazuma, luego ponen sakuras y ya pues lo podrán tener Pero bueno vamos a tener que necesitar, esto pues el de la lombriz es bastante sencillo El de cebo pues es un poquito más tedioso pero este material se consigue también bastante rápido Así que vamos a necesitar 120 de estos morados, la verdad pegan Y 18 de estos de las lombrices Luego vamos a ir a la pescadora de Inazuma que está justo aquí debajo de este teleport Y pues cuando vayan a hablar con ella, como pueden ver a continuación Aquí van a estar la arma, la captura, ok Como ya ven, recarga de energía, ataque básico, aumenta el daño a la habilidad definitiva y probabilidad crítica Bastante bueno Y también el material de refinamiento, ok Aquí es donde se necesitan los tipos de cebos Porque este pescado en general se necesitan las lombrices, ok Y bueno pues aquí viendo, 6, aquí necesita 6 Luego 3x4 nos termina dando 12 Y al final con los 6 pues termina 118 Por eso es de que necesitaban pues 18 lombrices Luego voy a decir como conseguirlo Y luego tanto los koi como los peces globos estos Se necesitan la vaina morada La broma de lo que se consigue agarrando el sakura, vamos Y al final pues terminan sacando 120, ¿sabes? 20x20k40 Luego aquí entre los 2, 20x4, 80 Más o menos, ¿no? Más 40, bueno queda 120, confío en mí Y los lugares para poder farmear esos 2 pescados Bueno esos 3 tipos de pescados Pues el pez globo en verdad se encuentra en general en casi todas las zonas Así que aquí pueden ver un poco, ¿no? Voy a ir mostrando un poco mis zonas de pescar Las que conozco por ahora Está esta y esta es la que tiene la estrellita Ok, son las que tienen los koi, ¿ok? Así que aquí pues pueden ir Ahí hay koi Luego por aquí también hay más peces globos Pueden revisar aquí y acá Subiendo un poquito para Liyue Aquí también tenemos otro, ¿ok? No puedo especificar cuáles son los que tienen los peces globos Pero sí sé que hay un montón, ¿ok? Aquí también Acá también Ok, pueden revisar todos estos lugares Aquí hay 2 Aquí hay 1 Aquí también Acá también Algunos no los estoy mostrando Porque esos son los especiales para los koi Aquí también pueden haber peces globos Y todos los lugares que ya enseñé por aquí Que seguramente ya no han pescado También han pescado bastante peces globos Por lo cual, cool Luego el de los koi Pues son estos que tienen las estrellitas Como estaba diciendo antes Excepto este Este es especial Ya lo van a ver por qué Como pueden ver Podemos seguir acá Aquí también aparecen koi Aquí también Por aquí creo que no hay ninguno En verdad hay muy pocas zonas En las cuales aparecen los koi Por lo cual es bastante jodido Aquí también Y aquí también Creo que me falta una zona Que no he hablado Pero bueno Con esas 4 zonas Igualmente pueden ir al mundo De otro compañero ¿Ok? De otra persona también random Le preguntan que si no necesita los pescados Pues simplemente se los roban Y ya No hay problema Obviamente si no lo necesita Y primero preguntar antes que todo Y luego la última zona Del pez más complicado A mi parecer Es el de El moradito ese Que necesitan las lombrices Porque es justamente Está aquí Con unos enemigos Más toca pelotas que nada Pero bueno Si no pues te ignoran Y ya Aquí te puedes poner también Un TP aquí Portátil Si no sabes cómo tener El TP portátil Es simple Simplemente tienes que tener El nivel 6 De la reputación En Mondstadt Y si no Pues simplemente Vienes para acá En este TP Agarras un barco Te vienes aquí Igualmente dos días O agarrando un compañero Una persona random Y además de eso Tienes que hacer De noche ¿Ok? No sé si yo tengo el tiempo Para haber pescado Creo que no Ya lo vamos a ver Y como pueden ver aquí En el momento que se hace Hace de noche Pues aquí están Estos pescaditos Bastante Toca pelotas también Porque son bastante jodidos También de pescar Porque bueno Así lo quisieron hacer Y cuidado de meterse el agua Porque este agua Electrifica ¿Ok? Y lastima Así que Cuidado con ello Pero bueno Esto sería lo último ¿No? Agarran aquí Y bueno Pues esta sería la guía Ya luego cuando terminen Con todos los pescados Ya saben Si quieren hacerlo más rápido Por si no quieren esperar Pues simplemente Vayan con un amigo O una persona random Le preguntan Que si no necesitan los pescados Y pues lo van haciendo Y pues ya está Así que nada Aquí sería la guía Disfruten De la nueva arma Gieratis Que por cierto No tienen que preocuparse Porque no se va a ir Esa va a seguir ahí Si o si Ok Por siempre Así que tampoco se preocupen En hacerlo Ok Tienen todo el tiempo Del mundo Para poder hacerlo En su mundo Como poder hacerlo Tan rápido Y demás Así que Nada Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!